Cuentos del Quijote El retablo de Maese Pedro Don Quijote y Sancho Vinieron donde ya estaba El retablo puesto y descubierto Lleno por todas partes De candelillas de cera encendidas Que le hacían vistoso y resplandeciente En llegando Se metió Maese Pedro dentro de él Que era el que había de manejar Las figuras del artificio Y fuera se puso un muchacho Criado del Maese Pedro Para servir de intérprete y declarador De los misterios de tal retablo Tenía una varilla en la mano Con que señalaba las figuras que salían Puestos pues todos cuantos había en la venta Y algunos en pie frontero del retablo Y acomodados Don Quijote, Sancho, el paje y el primo En los mejores lugares El Trujumán comenzó a decir Lo que oirá y verá El que le oyere o viere El capítulo siguiente Callaron todos Tirios y troyanos Quiero decir Pendientes estaban todos Los que el retablo miraban De la boca del declarador De sus maravillas Cuando se oyeron sonar en el retablo Cantidad de atabales y trompetas Y dispararse mucha artillería Cuyo rumor pasó en tiempo breve Y luego alzó la voz el muchacho Y dijo Esta verdadera historia Que aquí a vuesas mercedes se representa Es sacada al pie de la letra De las crónicas francesas Y de los romances españoles Que andan en boca de las gentes Y de los muchachos por esas calles Trata de la libertad Que dio el señor Don Caiperos A su esposa Melisendra Que estaba cautiva en España En poder de moros En la ciudad de San Sueña Que así se llamaba entonces La que hoy se llama Zaragoza Y vean vuesas mercedes ahí Como están jugando a las tablas Don Caiperos Según aquello que se canta Jugando está en las tablas Don Caiperos Que ya de Melisendra Está olvidado Y aquel personaje que allá asoma Con corona en la cabeza Y sépero en las manos Es el emperador Carlo Magno Padre putativo de la tal Melisendra El cual Moíno de ver el ocio Y descuido de su yerno Le sale a reñir Y adviertan Con la vehemencia Y ahínco que le riñe Que no parece Sino que le quiere dar Con el cepro Media docena de coscorrones Y aún hay autores Que dicen que se los dio Y muy bien dados Y después de haberle dicho Muchas cosas Acerca del peligro Que corría su honra En no procurar La libertad de su esposa Dicen que le dijo ¡Harto se he dicho! ¡Miradlo! Miren vuestras mercedes también Como el emperador Vuelve las espaldas Y deja despechado A Don Caiperos El cual ya ven Como arroja Impaciente de la cólera Lejos de sí El tablero y las tablas Y pide a Priés a las armas Y a Don Roldán Su primo Pide prestada Su espada durindana Y como Don Roldán No se la quiere prestar Ofreciéndole su compañía En la difícil empresa En que se pone Pero el valeroso enojado No lo quiere aceptar Antes dice Que él solo es bastante Para sacar a su esposa Si bien estuviese metida En el más hondo centro De la tierra Y con esto Se entra a armar Para ponerse luego En camino Vuelvan vuestras mercedes Los ojos A aquella torre Que allí parece Que se presupone Que es una de las torres Del Alcázar de Zaragoza Que ahora llaman La Aljatería Y aquella dama Que en aquel balcón Parece vestida A lo moro Es la sin par Melisendra Que desde allí Muchas veces Se ponía a mirar El camino de Francia Y puesta la imaginación En París Y en su esposo Se consolaba En su cautiverio Miren también El nuevo caso Que ahora sucede Quizá no visto jamás ¿No ven aquel moro Que callandico Y pasito a paso Puesto el dedo En la boca Se llega por las espaldas De Melisendra? Pues miren Como le da un beso En la mitad de los labios Y la priesa Que ella se da En escupir Y a limpiárselos Con la blanca manga De su camisa Y como se lamenta Se arranca De pesar Sus hermosos cabellos Como si ellos Tuvieran la culpa Del maleficio Miren también Como aquel grave moro Que está en aquellos Corredores Es el rey Marsilio De Sansueña El cual Por haber visto La insolencia Del moro Puesto que era Un pariente Y gran privado Suyo Le mandó luego Prender Y que le den Doscientos azotes Llevándole por las calles Acostumbradas De la ciudad Con chilladores Delante Y embaramiento Detrás Y veis aquí Donde salen A ejecutar La sentencia Aún bien apenas No habiendo sido Puesta en ejecución La culpa Porque entre moros No hay traslado A la parte Ni a prueba Y estese Como entre nosotros Niño Niño Dijo con voz alta A esta sazón Don Quijote Seguid vuestra Historia Línea recta Y no os metáis En las curvas O transversales Que para sacar Una verdad En limpio Menester Son muchas pruebas Y repruebas También dijo Maese Pedro Desde dentro Muchacho No te metas En dibujos Si no haz Lo que ese señor Te manda Que será Lo más acertado Sigue tu canto llano Y no te metas En contrapuntos Que se suelen Quebrar De sotiles Yo lo haré así Respondió el muchacho Y prosiguió Diciendo Esta figura Que aquí parece A caballo Cubierta con una capa Gascona Es la misma De Don Gaiferos A quien su esposa Ya vengada Del atrevimiento Del enamorado Moro Con mejor Y más sosegado Semblante Se ha puesto A los miradores De la torre Y ya habla Con su esposo Creyendo Que es algún pasajero Con quien pasó Todas aquellas razones Y coloquios De aquel romance Que dicen Caballeros Y a la Francia Ides Por Gaiferos Preguntad Las cuales No digo yo ahora Porque de la prolijidad Se suele engendrar El fastidio Basta ver Como Don Gaiferos Se descubre Y que por los Ademanes alegres Que Melisendra Hace Se nos da a entender Que ella Le ha conocido Y más ahora Que vemos Se descuelga Del balcón Para ponerse En las zangas Del caballo De su buen esposo Mas hay Sin ventura Que se le ha Asido una punta Del faldellín De uno De los hierros Del balcón Y está pendiente En el aire Sin poder llegar Al suelo Pero veis Como el piadoso Cielo Socorre En las mayores Necesidades Pues llega Don Gaiferos Y sin mirar Si se rasgará O no El rico faldellín Hace de ella Y mal su grado La hace bajar Al suelo Y luego de un brinco La pone Sobre las ancas De su caballo Ahorcajadas Como hombre Y la manda Que se tenga Fuertemente Y le eche Los brazos Por las espaldas De modo Que los cruce En el pecho Porque no se caiga A causa Que no estaba La señora Melisendra Acostumbrada A semejantes A semejantes Estorbo En vuestro En vuestro Feliz Viaje Los ojos De vuestros Amigos Y parientes Os vean Gozar En paz Tranquila Los días Que los de Néstor Sean Que os quedan De la vida Aquí alzó Otra vez La voz Maese Pedro Y dijo Yanesa Muchacho No te incumbres Que toda Afectación Es mala No respondió Nada El intérprete Antes Prosiguió Diciendo No faltaron Algunos Ociosos Ojos Que lo suelen Ver todo Que no viesen La bajada Y la subida De Melisendra De quien dieron Noticia Al rey Marsilio El cual Mandó Luego Tocar El arma Y miren Con qué Priesa Que ya La ciudad Se hunde Con el son De las Campanas Que en Todas Las torres De las Mezquitas Suenan Eso No Dijo A esa Sazón Don Quijote En esto De las Campanas Anda Muy impropio Maese Pedro Porque entre Moros No se Usan Campanas Sino Atabales Y un Género De Dulzainas Que parecen Nuestras Chirimías Y esto De sonar Campanas En Sazueña Sin duda Que es Un gran Disparate Lo cual Oído Por Maese Pedro Se suelto Cari Dijo No Mire Vuesa Mercedes De Niñería Señor Don Quijote Ni Quiera Llevar Las Cosas Tan Por El Cabo Que No Se Le Halle No Se Representan Por Ahí Casi De Ordinario Mil Comedias Llenas De Mil Impropiedades Y Disparates Y Con Todo Esto Corren Felicísimamente Su Carrera Y Se Escucha No Solo Con Aplauso Sino Con Admiración Y Todo Prosigue Muchacho Y Deja Decir Que Como Yo Llene Mi Talego Si Quiere Represente Más Impropiedades Que Tiene Átomos El Sol Así Es La Verdad Replicó Don Quijote Y El Muchacho Dijo Miren Cuanta Y Cuán Lucida Caballería Sale De La Ciudad En Seguimiento De Los Dos Católicos Amantes Cuantas Trompetas Que Suenan Cuantas Dulzainas Que Tocan Y Cuantos Atabales Y Atambores Que Retumban Témome Que Los Han De Alcanzar Y Los Han De Volver Atados A La Cola De Su Caballo Que Sería Un Horrendo Espectáculo Viendo Y Oyendo Pues Tanta Morisma Y Tanto Estruendo Don Quijote Pareció Le Ser Bien Dar Ayuda A Los Que Huían Y Levantándose En Pie En Voz Alta Dijo No Consentiré Yo En Mis Días Y En Mi Presencia Se Le Haga Su Perchería A Tan Famoso Caballero Y A Tan Atrevido Enamorado Como Don Gaiferos Deteneos Malnacida Canalla No Le Sigáis Ni Persigáis Sino Conmigo Sois En La Batalla Y Diciendo Y Haciendo Desembainó La Espada Y De Un Brinco Se Puso Junto Al Retablo Y Con Acelerada Inungavista Furia Comenzó A Llover Cuchillada Sobre La Titerera Morisma Derribando A Unos Descabezando A Otros Estropeando A Este Destrozando A Aquel Y Entre Otros Muchos Tiró Un Altibajo Tal Que Si Maese Pedro No Se Abaja Se Encoge Y Llega Sapa Le Cercenara La Cabeza Con Más Facilidad Que Si Fuera Hecha De Masa De Mazapán Daba Voces Maese Pedro Diciendo Son Verdaderos Moros Sino Unas Figurillas De Pasta Mire Pecador De Mi Que Me Destruye Y Echa A Perder Toda Mi Hacienda Mas No Por Esto Dejaba De Menudear Don Quijote Cuchilladas Mandobles Tajos Y Reveses Como Llovidos Finalmente En Menos De Dos Queredos Dio Con Todo El Retablo En El Suelo Hechas Pedazos Y Desmenuzadas Todas Sus Y El Emperador Carlo Magno Partida La Corona Y La Cabeza En Dos Partes Alborotose El Senado De Los Ollentes Temió El Primo Acobardose El Paje Y Hasta El Mesmo Sancho Panza Tuvo Pavor Grandísimo Porque Como Él Juró Después De Pasada La Borrasca Jamás Había Visto A Su Señor Con Tan Desatinada Cólera Hecho Pues El General Destrozo Del Retablo Sosegóse Un Poco Don Quijote Y Dijo Quisiera Yo Tener Aquí Delante En Este Punto Todos Aquellos Que No Creen Ni Quieren Creer De Cuanto Provecho Sean En El Mundo Los Caballeros Andantes Miren Si No Me Hallara Yo Aquí Presente Que Fuera Del Buen Don Gaiferos Y De La Hermosa Melisendra A Buen Seguro Que Esta Fuera Ya Ahora Que Los Hubieran Alcanzado Estos Canes Y Les Hubieran Hecho Algún Desaguisado En Resolución Viva La Andante Caballería Sobre Cuantas Cosas Hoy Viven En La Tierra Vivan En Hora Buena Dijo A Esta Sazón Con Voz Enfermiza Maese Pedro Y Muera Yo Pues Soy Tan Desdichado Que Puedo Decir Con El Rey Don Rodrigo Ayer Fui Señor De España Y Hoy No Tengo Una Almena Que Pueda Decir Que Es Mía No A Media Hora Ni Un Mediano Momento Que Me Vi Señor De Reyes Y De Emperadores Llenas Mis Caballerizas Y Mis Cofres Y Sacos De Infinitos Caballos Y De Innumerables Galas Y Ahora Me Veo Desolado Y Abatido Pobre Y Mendigo Todo Por La Furia Mal Considerada De Este Señor Caballero De Quien Se Dice Que Ampara Pupilos Y Endereza Tuertos Y Hace Otras Obras Caritativas Y En Mí Solo Ha Venido A Faltar Su Intención Generosa Que Sean Benditos Y Alabados Los Cielos Allá Donde Tienen Más Levantado Sus Asientos En Fin El Caballero De La Triste Figura Había De Ser Aquel Que Había De Desfigurar ¿Vale? Gracias por ver el video.